Mi nombre es René Córdoba, me tocó el honor de dirigir el arte en Día de Muertos. El departamento de arte en cualquier proyecto yo creo que es el más importante. Lo principal es diseñar personajes principalmente y estar con el equipo de arte tratando de hacer un mundo padre. Al final sí hubo muchas modificaciones como en todos lados, pero fue por ahí ver que Jorge fuera la personalidad de Jorge Negrete y Pedro fuera más desenfadado como padre Infante. Y Pedro fue el primero que hice, no cambió casi nada, Jorge sí tuvo sus modificaciones. Desde que hice el sketch me encantó y no sé, yo creo que lo ves y desde que lo ves ya representa lo que es su personalidad en la historia. Dos o tres de nosotros que dijeron, ah, tienen que ser morenitos. No, yo creo que no, sería un error, ¿no? Pues digo, si te vas tú a los altos de Jalisco, güeros de ojos azules y yo por mí les quería poner pelos morados a algunos, ¿no?